¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ya está todo listo, el escenario ideal para el Tigres frente a la América, un partido del que esperamos muchísimo en este mega popolo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas de la América se enfrentan al equipo de Santos Laguna en partido amistoso. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Santos. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos amistosos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, partido amistoso, y en esta ocasión amigos, damos inicio con el Tour Águila, ya que el equipo de la América se enfrenta al Santos. Así es cracks, tremendo partido amistoso se nos viene, y bueno, este partidazo amigos, se va a jugar este juevesito 23 de marzo, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas como recordaremos, vienen de golear 4 a 2 al equipo de las Chivas en el Clásico Nacional. Así es amigos, las Águilas llegan bastante bien, no van a contar con Henry Martin debido a que fue convocado con la selección, pero amigos, buscarán sacar el triunfo para mantener el ritmo que los mantienen los primeros puestos de la Liga MX. El equipo de Santos por su parte, viene de caer por goleada 4 a 1 ante el equipo de León. En la tabla general, encontramos a las Águilas de la América en la segunda posición con 23 puntos, mientras que Santos Laguna se encuentra en la novena con 15 unidades. Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo de la América y el Santos, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por la señal de VIX y por la señal de tu DN y como ya se los mencioné dará inicio a las 8 de la noche. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y en forma de apoyo y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.